PASEN Y LEAN Por la escritora y periodista Nerea Riesco PASEN Y LEAN ¿Por qué un libro es un amigo que nunca decepciona? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro programa PASEN Y LEAN. Es un placer reencontrarme con todos ustedes y disfrutar de estos momentos en los cuales la literatura es la auténtica protagonista, ya lo saben. Dice un proverbio ruso que añorar el pasado es correr tras el viento. Y ya verán ya lo acertado que es en este caso este proverbio, porque hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de la escritora salmantina Victoria Álvarez, con la que ya estuvimos hablando hace unos meses y que, bueno, nos encantó. Estuvimos disfrutando no solo de su voz, sino también de su compañía, porque en aquel tiempo celebramos las jornadas de novela fantástica en Dos Hermanas. Ahora ella nos viene a presentar su último trabajo, que se llama precisamente Contra la fuerza del viento. Victoria Álvarez, para los más despistados que no lo sepan, es una autora muy joven, pero que tiene grandes premios y grandes éxitos a sus espaldas. Tiene en su haber el premio Torrente Ballester, por ejemplo. Es historiadora del arte especializada en la literatura del siglo XIX, que como ya verán ustedes, se deja notar en su obra. En 2011 publicó su primera novela, Hojas de Dalera, seguido por Las Eternas, que se publicó en el año 2012. Tu nombre, Después de la lluvia, es una de esas deliciosas novelas que pudimos disfrutar hace unos meses atrás. Y ahora ha venido para presentarnos la continuación de esa novela, de ese Tu nombre, Después de la lluvia, que se llama, como les decía, Contra la fuerza del viento. Les hablo un poquito de la obra, de la sinopsis. Estamos en la Inglaterra de 1905. Han pasado unos años desde los acontecimientos narrados en Tu nombre, Después de la lluvia. Y la vida ha sido generosa con el equipo del periódico Dreaming Spice. Nada parece poder perturbar su tranquilidad, pero a finales de mayo, los tres amigos reciben la visita de la bella y misteriosa señorita Starling, que suelce sus mejores galas y acude a la ciudad con una tentadora oferta para ellos. Alexander, Lionel y Oliver, acompañados por la excéntrica Verónica, acceden a acompañarla a una aldea cerca de Nueva Orleans para descubrir que hay desierto en la leyenda alrededor de Perséfone, un bergantil hundido misteriosamente en el río Mississippi, allá por el año 1862. Nada queda del barco y, en un principio, la gente del pueblo parece poco dispuesta a recordar el pasado, pero al cabo de unos días sabremos mucho más del trágico destino de sus marineros y cabe que incluso se revele la verdadera historia de la señorita Starling y también, bueno, pues de ese, después de Tu nombre, Después de la lluvia, que llegue esa segunda parte de esa saga que Victoria Álvarez nos pone en bandeja de plata. Bienvenida, Victoria, una vez más a Pasen y Leán que te voy a tener que poner en plantilla ya. Hola, Nerea, encantada de estar contigo otra vez. Qué bien. Mira, tengo que decir que te he leído decir que tus personajes solo están vivos cuando pasan un mínimo de un año en tu cabeza antes de que empiezas a escribir y que si no, pues solo son maniquís, ¿no? Pero es evidente que tus personajes están vivos y muy vivos porque no has conseguido librarte de ellos, de la novela anterior, ¿no? No, no puedo, nos necesitamos unos a otros, la verdad. No, son tres personajes, sobre todo los tres protagonistas con los que estoy muy encariñada y, bueno, como bien decías, precisamente es algo que comenté hace poco en una red social. Yo me he dado cuenta que para ponerme a escribir un libro y que realmente, bueno, los personajes estén tan vivos como acabas de decir, tienen que pasar mucho tiempo conmigo. Tengo que estar mínimo un año pensando en ellos, dando vueltas a su historia, un poco para hacerme con sus personalidades y que en el momento en que me pongo a escribir yo sepa perfectamente qué reacciones van a tener cada uno de ellos cómo se van a tomar algo, incluso el tono de voz en que lo van a decir. Creo que es un proceso de conocimiento que, bueno, como te digo, pues ellos me necesitan a mí y yo, en el fondo, les necesito mucho a ellos. Sí, evidentemente. Luego volveremos a los personajes, pero otra de las características que destaca tanto en la novela anterior como en esta es ese elaborado proceso de documentación del que ya nos estuviste hablando. En la novela anterior estaba todo muy relacionado con el folclore irlandés y ahora das el salto al otro lado del charco. Sí, esta vez me he ido a Nueva Orleans. Bueno, es un sitio en el que no he estado en persona, pero tengo muchísimas ganas de poder visitarlo. Creo que Nueva Orleans es una especie de lugar mítico que lleva estando en mi cabeza, pues bueno, realmente desde que empecé a leer, siendo muy joven, la saga de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Me enamoré un poco de esa ciudad tan hermosa y al mismo tiempo tan oscura. Creo que es precisamente lo que me gusta de Nueva Orleans. El tema de que me resulta absolutamente mágico. En ese sentido me recuerda mucho a lo que me pasaba también con el escenario de Irlanda. Digamos que es algo que tiene como su propia magia interna, tiene su propia historia, sus costumbres y sus leyendas completamente distinto, por supuesto. Y también me parecía que podía ser un cambio interesante para los personajes. Creo que en Tu nombre después de la lluvia, el tema de Irlanda, bueno, estaba más cercano a la tradición anglosajona de las historias de fantasmas y castillos, bueno, de lo que yo he bebido durante muchos años. Y también con lo que ellos tres estaban más familiarizados, los protagonistas. En este caso, bueno, era cambiarlos a un escenario que a ellos les resultara profundamente exótico. No, y que además es lo que tú decías, ¿no? Esa reminiscencia de Entrevista con el vampiro que todos tenemos como muy interiorizado, ¿no? Ese escenario y esos telones de fondo. Efectivamente, te entiendo perfectamente. En tus novelas hay reencuentros familiares, hay pasados que tienen mucho que esconder, hay muertes inesperadas. Yo no sé si ha encontrado, Victoria Álvarez, la fórmula secreta para mantener al lector literalmente pegado a las páginas. Bueno, realmente creo que no hay una fórmula, ojalá lo hubiera. Una receta mágica estaríamos todos usándola y estaríamos muy tranquilos. No, creo que lo que pasa es que realmente me he acostumbrado más a la manera de construir las tramas. Yo pasé unos problemas espantosos cuando construí la de Tu nombre después de la lluvia, que realmente es mucho más sencilla que la de Contra la fuerza del viento. Tiene muchas más capas la de Contra la fuerza del viento. Digamos que una serie de sucesos, unos van llevando a otros. Bueno, con el primer libro tuve que hacer muchísimos más esquemas, pero de alguna manera creo que me acostumbré un poco a eso y a la hora de montar esta segunda, aunque sea más compleja, me ha supuesto menos esfuerzo. De momento es el esquema que me funciona mejor por el tema de que se trata de una historia de misterios, como has dicho, misterios familiares, secretos que van saliendo a la luz. Entonces, digamos que tengo más o menos ya interiorizada la manera en que unas tramas van llevando a otras y finalmente todo lo que están descubriendo acaba saliendo a la superficie. He visto por ahí comentarios que se hacen sobre tu obra, todos elogiosos, desde luego. En uno de ellos te hacen una especie de comparación con la exitosa escritora Kate Morton. Por esa manera que tienes de utilizar los diálogos, aprovechar las conversaciones que tienen entre los personajes para relacionar el pasado con el presente. Yo creo que la otra vez, cuando estuvimos hablando, estuvimos hablando también de esto, de los autores de los que uno bebe al final para terminar construyendo como un puzzle su obra. Sí, yo creo que los escritores somos como esponjas absolutamente y todo lo que vamos leyendo, aunque no nos hayamos dado cuenta en el momento de leerlo, nos acaba dejando algo y acabamos aprendiendo de todas esas lecturas previas. En mi caso, siempre lo he dicho, a mí me encanta Kate Morton, libro que saca, libro que yo devoro absolutamente. Y bueno, me hace mucha ilusión eso que comentas, de que es cierto que lo he leído en muchos blogs y en reseñas que dicen que recuerda un poco la manera de construir las tramas, la mía, que recuerda un poco a la de Kate Morton. Y bueno, a mí es algo que me hace muchísima ilusión, por lo que te digo, de que yo la admiro profundamente y realmente es la clase de escritura que yo quiero poder ser algún día. Así que me llena de satisfacción. Bueno, te aseguro que tú ya eres una exitora de éxito. Bueno, Contra la fuerza del viento es una novela muñeca rusa, podríamos decir, ¿no? Antes lo estabas contando, en la manera de construir las tramas, en organizar la estructura, las historias encajan unas dentro de las otras hasta que conforman un todo. Casi has dado esa clave hace un momento, ¿no? Supongo que eres escritora de mapa. Completamente. Esto también es un debate que me gusta mucho, y sale muchas veces cuando nos reunimos escritores, el tema de si uno es escritor de mapa o de brújula. O sea, yo en mi caso tengo que tenerlo absolutamente controlado, todo. Yo no empiezo a escribir hasta que sé perfectamente todo lo que va a pasar al comienzo. De hecho, claro, la gente se sorprende bastante cuando me preguntan en entrevistas ¿y cuánto has tardado en escribir este libro? Y realmente digo, poquísimo, o sea, dos o tres meses. Bueno, en teoría es poco para las páginas que tienen, en torno a las 500. Pero lo que sucede es que previamente he estado un año entero entre documentación, investigación y planificación. Entonces, en el momento en que me siento a escribir, yo sé perfectamente lo que va a pasar en cada capítulo. Aquí, esta persona va a decir esto, que después tengo una flecha en un cuaderno que me indica que da pie a otro diálogo cinco capítulos después. Entonces, digamos que hay que tenerlo todo controlado cuando haces una novela, bueno, de este tipo de secretos y de misterios. Entonces, evidentemente, depende un poco del género que estés trabajando. Pero en mi caso, no se trata de una manía que yo me haya impuesto a mí misma. Es que lo he comprobado. Es que cuando me pongo a escribir y no hago esa labor previa, es un auténtico desastre. Me encanta que digas esto porque yo imparto talleres de creación literaria y les insisto mucho en que esto es fundamental para no andar perdidos y para no perder el tiempo. Saber hacia dónde nos dirigimos es algo fundamental, pero ya no solo en las novelas, en la vida misma. Otro de los ingredientes interesantes de Contra la fuerza del viento es la evolución de tus personajes. Quien haya leído la anterior obra, pues se dará mucha cuenta de que ha pasado el tiempo y de que ellos, como les pasa a las personas de carne y hueso, pues van evolucionando. Por ejemplo, uno de ellos, Oliver, se ha convertido en escritor, que no sé, como yo siempre manejo la teoría de que todos los personajes son uno mismo. Bueno, si tú supieras la cantidad de cosas que hay metidas en Oliver, que se dan cuenta las personas que me conocen en persona. Madre mía. Y está ahí, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, el diccionario aquel que lo tenía harto en el primer libro es mi tesis doctoral completamente. Creo que ya hablamos de esto tú y yo en la otra entrevista. Sí, 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 porque a mí los personajes, a mí me parece que realmente donde una persona atrapa a su lector es en el personaje, ¿no? Si tú consigues que el lector se enamore de tu personaje, de uno, de dos, de tres, de todos, si es de todos mejor, pero si se consigue enamorar de uno o si consigue identificarse con uno, ya tienes atrapado al lector a tu obra. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo he hablado bastantes veces con amigos escritores y a mí, aparte del tema de ambientación, historia, creo que lo que más me engancha siempre, lo que hace que me enganche de un libro a un libro siempre son los personajes, cómo están construidos, que estén vivos. En el momento que están vivos me pueden caer mejor o peor porque yo tenga más afinidad intelectual o psicológica con uno que con otro. Pero si están vivos es que me creo absolutamente todo lo que les pase. Claro, es que además hay algo que tú haces que les mantiene muy vivos y es que es los diálogos que mantienen entre ellos, ¿no? Son muy chispeantes, muy graciosos. En ocasiones, bueno, tú te ves en esa situación hablando como ellos hablan. Y yo creo que el diálogo que ellos mantienen les mantiene muy vivo también. Yo creo que también eso puede deberse al tema de, sobre todo, el trío protagonista de Alexander Lionel y Oliver, que tienen personalidades muy distintas. Es decir, tienen en común la pasión por lo sobrenatural y las investigaciones que están haciendo para su periódico, pero son absolutamente distintos. Uno es un científico muy racional, otro es un soñador, un poeta y el otro pues es un cara dura y un ligón. Y claro, ellos son tan distintos que cuando están hablando, cada uno aporta, arroja luz sobre el tema del que están hablando, pero desde su propia perspectiva. Entonces, a mí eso me encanta. Yo me he echado unas carcajadas tremendas escribiendo estas novelas, sobre todo con Lionel. Porque, bueno, me parece que se complementan muy bien en ese sentido. Y también lo que quería hacer un poco en esta segunda parte, en Contra la fuerza del viento, es el tema de ampliar ese triángulo. Porque en el primero, ellos tres eran los protagonistas absolutos. En este caso, el viaje no lo hacen tres personas, sino que lo hacen cinco. Se añaden los personajes de Verónica y de la señorita Stirling, que es que también da mucho juego porque son absolutamente opuestas entre sí. Una es una sufragista revolucionaria y la otra es una fe en fatal sofisticada. Entonces, bueno, se suman otras dos perspectivas y, bueno, realmente cada diálogo puede dar muchísimo juego. Y además la presencia del amor, que para mí siempre es muy importante en las novelas, el amor romántico y esa apertura a posibles nuevos romances. Sí, bueno, ahora mismo, me lo están preguntando bastante las personas que ya se han terminado el libro, estoy ahora mismo trabajando en la tercera y última parte de la trilogía. Que, bueno, saldrá a la venta dentro de unos meses, primero tengo que terminarla. Realmente me da mucha rabia porque la tenía empezada desde verano del año pasado, pero con la tesis me ha sido imposible avanzar hasta hace unas semanas. Estoy trabajando en ello y a mí me gusta, a ver cómo la recibe la gente. Bueno, de hecho tus novelas se han convertido en un fenómeno fan. Tus seguidores están literalmente pegados a las historias, como decíamos antes. Yo no sé de qué manera influye en ti como creadora eso a la hora de fraguar los nuevos trabajos. Ahora tienes, como me decías, esa tercera parte de nuevo ahí en perspectiva. No sé si te sientes influido por los comentarios, porque además es un momento curioso el del escritor ahora, porque hay mucha interacción con los lectores. Sí, hay un feedback continuo, sí. Sí, bueno, es un tema interesante. ¿Sabes qué pasa? Que cuando salió tu nombre después de la lluvia, que salió el 20 de enero del año pasado, yo estaba en ese momento terminando de escribir ya contra la fuerza del viento. Entonces, bueno, estaba casi con la fase de corrección final. Digamos que lo tenía ya todo cerrado y entonces no me influyó tanto lo que dijeron los lectores de ese primer libro y de los personajes, porque yo tenía pensado desde el principio lo que iba a pasar. En este caso, bueno, como llevo unos meses de parón en la tercera novela, sí que me está haciendo mucha gracia el tema de los comentarios que me hace la gente. Yo creo que a este personaje le va a pasar no sé qué, porque es que me gusta que se impliquen tanto, porque lo viven con muchísima emoción y a mí me encanta, son mis hijos literarios, me encanta saber lo que opinan de ellos. Pero al mismo tiempo me lo estoy pasando muy bien porque no están acertando en nada y eso me gusta un montón, porque me parece que se van a llevar unas sorpresas. Me gusta sobre todo que les ha encantado lo de incluir al personaje de Verónica, que salía muy poco en Tu nombre después de la lluvia y me escribían diciendo, oye, esta chica puede tener potencial este personaje y tal. Y claro, a mí me hacía mucha gracia el año pasado, porque yo ya sabía que iba a ser una de las protagonistas de Contra la Fuerza del Viento. Y ahora pues resulta que ha gustado aún más y me escriben mensajes de Facebook en plan, oye, ¿y qué va a pasar con Verónica en el futuro? Y yo diciendo, ahí, vais a alucinar. Es que además tú eres muy de llevarla contra o de dejar finales sorprendentes, porque esta novela tiene un final sorprendente. Sí, bueno, yo ahí lo pasé un poco mal porque sabía que me la jugaba mucho, porque es un final que es duro, es bastante triste, pero al mismo tiempo se trata de algo que estaba pensado desde el principio. No voy a hacer ningún spoiler, pero esto estaba pensado antes de empezar a escribir el primer libro. De hecho, es el punto central, por así decirlo, de la trilogía, y sin eso no puede pasar nada de lo que sucede en el tercer libro. Pero bueno, la gente, el comentario que más se repite en internet, por lo que he visto, es, estoy en shock. La gente según lo termina es, estoy en shock, no me lo puedo creer, no puedo ponerle nota todavía en la reseña porque estoy asumiéndolo, pero yo creo que eso es bueno. Un final feliz del cual te olvides enseguida, eso no cala. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo y yo creo que está muy bien que la gente tenga que asumir el final y que no se esperará el final, me parece un acierto por tu parte. Te quiero preguntar también si tienes la tesis, porque estuvimos hablando de que eso, la tesis doctoral, es la que te está haciendo el juego por detrás y la que te complica las cosas a la hora de la novela. ¿Cómo va tu tesis? Mi tesis va, mi tesis en unas semanas ya la entrego, por fin. Después de un montón de años, más de dos mil páginas. Así que claro, cuando la gente me dice, ¿por qué no escribes más rápido? Es que me dan ganas de, no sé, de darle un puñetazo al ordenador. Sí, no, eres una escritora fructífera, en absoluto vas despacio, para nada. Te quiero dar las gracias por estar aquí. No sé si tienes previsto bajar por Sevilla para presentar la obra. Aún no sabemos, estamos empezando a mover el tema de promoción y tengo la presentación en Salamanca la semana que viene y la siguiente en Zaragoza y estamos mirando más cosas. A mí me encantaría. ¿Sabes ya las fechas de Salamanca y de Zaragoza? En Salamanca va a ser el jueves 5 de febrero, creo que es, la semana que viene. Y en Zaragoza, aún no sé si el jueves o el viernes. Me lo van a confirmar en unas horas. Bueno, pues perfecto para toda la gente que va a tener la suerte de verte ahí en Salamanca y en Zaragoza. Que estén atentos para que les firmes el libro. Preciosa la portada también, muy llamativa. Precioso el libro. Y nada, yo me imagino que irás poniendo la hora, los lugares y las fechas en tu web. Sí, sí, lo iré anunciando, sí. www.victorialvarez.es Y nada, para lo que quieras, ya sabes que nos tienes aquí, que te esperamos y que nos encantan tus historias. Muchas gracias. Un abrazo, Victoria. Adiós. Factoría de Autores Pues ahí tienen esa cuña de presentación de haber llegado a nuestro taller de creación literaria. Un taller de creación literaria en el cual damos unas pequeñas pautas para todos aquellos que se quieran acercar con valentía. Ya, que hay que tener mucho valor para acercarse a la página en blanco. El espacio, ya lo saben todos nuestros oyentes habituales, es un espacio que llega por la cortesía de Factoría de Autores. Un proyecto para escritores que está manejado, dirigido y trabajado por los propios escritores. Es un proyecto que quiere ofrecer varios servicios. Por un lado, se imparten talleres de escritura creativa. El próximo lunes, dentro de tres días, comienzo a impartir uno de ellos sobre la creación del bestseller, que me apetece muchísimo poner en marcha y del que ya les iremos hablando. Y por otro lado, desde Factoría de Autores también se le da cobertura a esas necesidades profesionales a las que se enfrentan los escritores. No importa si eres escritor o si es una editorial, Factoría de Autores realiza informes de lectura, correcciones de texto, servicios editoriales de todo tipo. Yo creo que si estás pensando, si estás ideando, si en tu cabeza le vas dando vueltas a la idea de realizar un taller de escritura creativa de calidad, yo creo que has llegado al lugar adecuado, que te tienes que acercar a www.factoriadautores.com porque allí encontrarás cualquier necesidad que tengas, cualquier taller de creación literaria y además con la competencia de que, bueno, Factoría de Autores ha formado a decenas de alumnos, algunos de los cuales ya están ganando premios literarios y que están publicando sus novelas. Como se dice en la página de Factoría de Autores, solo hay una forma de aprender a escribir, que es a escribir creativamente, queremos decir, escribiendo. Y, bueno, las personas que están componiendo Factoría de Autores te incentivan para que escribas y para que te lances, como decíamos, a esa página en blanco, para que no la tengas miedo. Factoría de Autores está formado por muchos autores, por muchos escritores profesionales y como jefes de la banda están Concha Perea y Teo Palacios. Y yo creo que Teo Palacios ya está al otro lado de nuestros micrófonos para impartirnos ese micro taller de creación literaria como todas las semanas. Hola, Teo. Hola, Nerea. ¿Cómo estás? Pues, mira, voy a ir corriendo a comprarte un jamón porque con las presentaciones que nos hace... ¡Ay, Dios mío! ...lo mínimo, mínimo es eso. Un jamón, madre mía. Bueno, venga. ¿Cuánto tiempo hace que uno no tiene un jamón en su casa? Un jamón, esa cosa que era como... Esa cosa que era así, parecía una guitarra, pero que se comía. Una cosa mítica ya. Están los cerdos contentísimos. Y cuéntanos, cuéntanos. Estaba hablando de que el lunes comenzamos nuestro taller de creación de bestseller. Sí, 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 sí. El lunes comenzamos el taller, por cierto, que tú, claro, tú lo sabes. Lo imparte Nerea Riesco, que es la directora y la presentadora de este programa. Y tengo que decirte que solamente nos queda una plaza libre. Bueno, todavía puede entrar alguien, ¿no?, a formar parte de la familia. Todavía puede entrar alguien. Y hay alguien que esté interesado, que corra, 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 porque hemos recibido muchas solicitudes de información y todavía puede alguien, de todos los que le hemos mandado información, enviarnos la inscripción. Si estás interesado, escríbenos corriendo, corriendo a info arroba factoriadeautores.com y te pasaremos toda la información. Pero empezamos el lunes. Las clases son de 6 a 8 en un aula completamente equipada, en la que, además, si eres de fuera de Sevilla o no puedes asistir a las clases por problemas de movilidad o lo que sea, te puedes conectar a la clase directamente a través de videoconferencia. Así que no lo dudes y escríbenos. Y quería darte esa noticia, que ya solamente nos queda una plaza libre. Bueno, pues nosotros encantados. Cuanta más gente seamos, mejor. Sí, más reiremos. Más nos divertiremos y más aprenderemos, porque los talleres de creación literaria, al final, los imparte una sola persona, en este caso yo. Pero es que es verdad que uno se alimenta también de la información que recibe de los demás, ¿eh? Ya lo creo. Y que asimilas una serie de conceptos que a veces no te has parado nunca a pensar en ellos, ¿no? No, perfecto, perfecto. Y bueno, nuestro taller de hoy, el taller que impartimos siempre desde aquí, desde Pasen y Lean, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar de fomentar la creatividad. Vale. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Mira, hubo un filósofo muy conocido, se llamaba Peter Drucker, que, bueno, está considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. O sea, es un personaje que sabía de lo que hablaba. Y él decía que la creatividad es el resultado de un duro y sistemático trabajo. Claro, cuando uno está acostumbrado a que los escritores tienen ese aura de yo me siento a esperar las musas y viene un filósofo y te dice que no, que la creatividad es el resultado de un duro y sistemático trabajo, aquí hay algo que no funciona. Sí. Algo nos falla. Y es que una de las grandes preocupaciones de los escritores es descubrir, encontrar el modo de dar forma a nuevas ideas, a ser originales, a encontrar historias que no estén trilladas, que no se hayan escrito ya 50 maneras o 50 historias similares. Y prácticamente todo el mundo acepta que la producción artística en general, lo que incluye a la literatura, se fundamenta en eso que es la creatividad, la originalidad, a pesar de que son elementos muy difíciles de definir. Todo esto viene de hace mucho tiempo, ya los griegos sabemos que tenían a sus musas. El camino de las musas es muy curioso porque nosotros conocemos siete, pero no siempre han sido siete. En un principio los helenos tenían las tres primeras musas, se llamaban Meletea, Nemea y Aedea, que significan meditación, memoria o canto, cada una de ellas. Creí que me ibas a nombrar a mí. Ah, no, no, porque tú eres Nerea, no Nemea. Además tú de memoria no sé yo cómo andarás, pero no vamos a entrar por ahí. No vamos a entrar en eso, no, es verdad. No quiero entrar en eso. Vale, pues estas fueron las tres primeras musas. Luego hubo otras tres en Sición y hubo cuatro musas más que eran hijas de Zeus, etc. Esto se va desarrollando a lo largo del tiempo y en la Edad Media el número se reduce definitivamente a siete que se asocian con cada una de las artes liberales, la poesía, la música, la escultura, todo esto. Bien, pues si queremos fomentar la creatividad, lo primero que tenemos que saber es qué es la creatividad, cómo se define la creatividad. Esto es algo muy complicado. La verdad es que en los últimos años, me refiero en los últimos 40, 50 años, ha habido muchos estudios psicológicos que han intentado darle solución a este tema. Y claro, como pasa siempre, cada estudioso desarrolla una teoría diferente. Tenemos, por ejemplo, a Howard Gardner, que él desarrolló las fórmulas de las teorías, la teoría de las inteligencias múltiples. Que esto significa que en realidad la persona no solamente tiene una inteligencia, sino que disponemos de varias inteligencias diferentes. Y eso explica por qué a unas personas se les da bien tocar la guitarra, a otras personas se les da bien la escultura, a otras personas se les da bien las matemáticas, etc. Bueno, pues Howard Gardner definía la creatividad como la inteligencia de resolver problemas y crear productos. Claro, esto para un literato, para alguien que escribe, puede servir, pero no siempre sirve. Luego tenemos a Edward de Bono, que fue otro psicólogo que desarrolla el pensamiento lateral, que define la creatividad como una descripción de resultados. Y este sí incide mucho en este aura mística de las musas y demás. Tenemos también a otro filósofo escocés, Donald McKinnon, que describe la creatividad como un proceso que se desarrolla en el tiempo, que se caracteriza por la originalidad y podemos seguir. Aquí hay tantas definiciones de creatividad como uno quiera. La cuestión es, ¿qué es la creatividad para el escritor? Pues la necesidad o la capacidad, mejor dicho, de crear una nueva historia. Algo que no se haya escrito antes, o al menos desde un punto de vista novedoso. Y eso, ¿viene uno de serie con ello o se puede fomentar? Eso te iba a decir, eso te quería preguntar. Claro. ¿Cómo ocurre eso? Porque es que esa es la gran pregunta. ¿Está en el ADN o...? Claro. Hombre, a ver, como comentábamos antes, hay diferentes inteligencias. Lo bueno es que podemos fomentar todas y cada una de ellas. Claro. Yo, por ejemplo, soy un negado para las matemáticas. Yo todavía me pregunto por qué dos y dos son cuatro. No he terminado de entenderlo nunca. ¿Vale? Somos del mismo grupete, ¿eh? Sí, ¿eh? Pertenecemos al mismo club, ¿eh? Ves tú, ves tú. Si por algo hacemos buenas mías. Digo, digo. Vale. Pero, aun así, aunque de entrada tú no vengas, digamos, programado, por decirlo de alguna manera, para determinados trabajos, a base de esfuerzo y a base de dedicarle horas y a base de preparación, esa inteligencia la puedes desarrollar. Yo ahora mismo me das una guitarra y seguramente lo que hagas será dejarla en un rincón. Pero, si me propongo aprender a tocar la guitarra, aprenderé a tocarla. Muy seguramente no me convertiré en un genio como Mark Knopfler. Pero sabré tocar la guitarra. Con la literatura pasa igual. Ser un genio está al alcance de muy pocos. Picasso solo ha habido uno. Y Follner solo ha habido uno. Y Stendhal solo ha habido uno. Pero hay muchos escritores muy profesionales y muy buenos en su campo que no tienes por qué llegar a ser un genio de las letras. Y eso se puede trabajar. Se puede fomentar la creatividad. No, es evidente. Yo lo tengo clarísimo. Que la práctica hace que al final uno vaya cada vez desarrollando más esa capacidad. Claro. Mira, hay una anécdota muy curiosa. Yo no sé si tú la conoces. La conoces. Se cuenta que en una ocasión una dama le pidió a un escritor célebre que le recomendara un método para conseguir una buena novela policial. Y este escritor le dio una respuesta directa y muy sencilla. Le dijo, hay que combinar un poquito de religión, un toque de clase, una cucharadita de sexo y un fuerte ambiente de misterio. Entonces esta dama le dedicó un rato a pensar en esto y escribió la siguiente narración. Dios mío, dijo la duquesa, estoy embarazada. ¿Quién habrá sido? Claro, tiene todos los elementos que el escritor le había dicho. Sí, pero... Pero eso no funciona. No funciona así. No, no funciona así. La cuestión es, el método está ahí. Ahora hay que desarrollarlo. Y el talento hay que desarrollarlo. Y eso se puede trabajar. Nosotros es lo que pretendemos en nuestros talleres. Nosotros lo que hacemos en nuestros talleres es volcar toda nuestra experiencia a la vez que presentamos ante las personas que acuden a nuestros talleres nuevas técnicas narrativas, nuevas formas para romper los bloqueos creativos. Aquí recuerdo, por ejemplo, que estuvimos hablando un día del método de la flor de loto. Sí, es verdad. Es un método muy sencillito para desde una idea principal empezar a desarrollar una historia mayor. Pues este tipo de métodos, este tipo de ideas, este tipo de sugerencias son las que impartimos en nuestros talleres, entre ellos el que va a empezar el lunes que viene. Y que hay muchos más. Hay muchos más. Yo les vuelvo a recomendar a todos aquellos que están pensándose el comenzar con este aprendizaje. Porque como hablábamos muchas veces, igual que un pintor va a una escuela de arte o un escultor o un arquitecto van a escuelas para aprender a desarrollar el talento que tienen, también hay que aprender a manejar la lengua. De hecho, estaba hablando antes con Victoria Álvarez, con la escritora. Oh, es encantadora. Encantadora y además muy buena escritora. Y estábamos precisamente hablando de ese proceso creativo por el cual ella, que la gente se sorprende cuando ella dice que a lo mejor ha tardado en escribir la novela dos meses, pero es que se ha pasado un previo a lo mejor de un año documentándose, organizando la estructura. Claro, lo que ocurre es que al final lo único que tiene que hacer es sentarse y empezar a escribir, porque ya está todo formado. Tiene todo hecho. Y eso también puede aprenderse en los talleres de escritura que vosotros presentáis a la gente, al público, a los interesados, desde esa página web www.factoríadeautores.com. Teo, muchas gracias por este día más en el que nos has iluminado con tu sapiencia. Y nada, te esperamos la semana que viene para que nos vuelvas a dar esas pinceladas de creación como tú sabes. Muy bien, quedamos en eso entonces. Muy bien. Y ya sabéis, tenéis todavía la ocasión de que Nerea Riesco, una autora que ha triunfado no solo en España, sino en Alemania, en Italia, en fin, está traducida a 15 idiomas o de las claves de cómo escribir el bestseller. Bueno, bueno, estoy ruborizada. Menos mal que por la radio no se ven estas cosas. Un beso muy fuerte, Teo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya casi le ponemos el punto final a nuestro Pase en Ilean del día de hoy recordándoles, eso sí actividades culturales que pueden realizar en nuestra ciudad dentro del mundo de la literatura todo lo relacionado con la literatura ya saben ustedes, tiene cabida aquí en Pase en Ilean y nosotros les decimos que mañana sábado día 31 de enero a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla que está en la calle Velázquez número 8 tendrán una tertulia abierta con el Club de Lectores Rock Spring de Richard Ford coordinado por José Carlos Carmona que ya saben ustedes es profesor de la universidad imparte talleres de creación literaria él es novelista escritor de éxito así que bueno, acérquense si quieren disfrutar les repito el sábado 31 mañana a las 7 de la tarde en la Casa del Libro en la calle Velázquez en número 8 de Sevilla tertulia abierta Club de Lectores Rock Spring de Richard Ford coordinado por José Carlos Carmona y sin más bueno pues le vamos a despedir este programa de hoy este programa número 14 de la segunda temporada de Pasen y Lean en el cual como saben hemos contado con la compañía de Victoria Álvarez presentándonos su nueva obra Contra la Fuerza del Viento la segunda parte de esa trilogía victoriana que tanto y tanto está haciendo disfrutar a los lectores también hemos tenido a Teo Palacios hablándonos de los talleres de creación literaria de Factoría de Autores www.factoriadeautores.com en los cuales pueden encontrar esa forma esa guía esa manera de enfrentarse a la página en blanco si están ustedes pensando en escribir una novela un libro de relatos poesía en fin acérquense a ellos que verán que les va muy bien y sin más bueno pues nos despedimos recordándoles que volvemos a estar con ustedes los viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en Pase ni Lean un abrazo muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!